¡Ey! Muy buenas y todos aquí, soy Comandosego Un nuevo vídeo, estamos con más Callout y en este caso Warzone Mobile Y tenemos información muy fresca Y gameplay nuevo, os voy a dejar el canal de propietario En la descripción, ya que ya sabéis que yo no puedo jugar actualmente Hombre, podría si me invitase alguien de Australia, porque es la única región que está actualmente El juego, pero bueno, tenéis un gameplay de fondo Bastante chulo, evidentemente como sabéis en este juego Se juega en Verdans de momento, así que Es un Warzone 2 Con mecánicas del 1, con progreso Compartido, en Verdans, aunque luego haremos Un... Esto es un resumen muy rápido, luego haremos Una cosa más extensa para la gente que está interesada Y no se ha enterado todavía de este juego, ¿no? Pero este juego Ya está disponible, lo que pasa que solo está en Australia Y hace unos Pocos días hicieron una entrevista a la gente de Warzone Mobile, que es un estudio independiente A Raven y a Infinity War y todo eso Comentando Varias cosas, en primer lugar Lo más importante, comentar un tema de regiones Nuevas o disponibilidad del juego De forma global, ¿no? Y es que han dicho Ojo, muy buenas noticias, que este juego va a estar Disponible muy pronto para Europa, es decir, para España, por ejemplo, ¿vale? A las que se dice España Y también para Sudamérica, no ha dicho Latinoamérica Porque hay gente bastante confundida y dice, no, no, han dicho Latinoamérica, no, Latinoamérica no es lo mismo Que Sudamérica, Sudamérica es América del Sur Evidentemente, es decir, por Ejemplo, Brasil, Argentina Chile, etcétera, ¿vale? Este tipo de países Y tengo mi duda si realmente México va a estar dentro de la De la versión, digamos, de la actualización Porque claro, México está en Norteamérica Entonces, han dicho que de momento Regiones tan grandes como puede ser Norteamérica O Asia en general No quieren sacarlo porque Temen que el juego se pete Yo estaba viendo la entrevista y decían eso Que quieren hacer regiones un poco más Pequeñas Y ir liberando poco a poco el juego Y ya sacarlo de forma global Entonces, claro, ahí, como os digo Está 100% confirmado que va a ser Europa y Sudamérica Así que yo por lo menos voy a poder jugarlo pronto Y voy a poder traerlo Ahora bien, ¿cuándo es pronto? Esta persona ha dicho que cualquier fecha Que veamos por ahí filtrada No le hagamos caso porque puede variar Y que no hay nada oficial confirmado Pero se rumorea que la Store De la App Store Es decir, la Store de iPhone, ¿no? Pues esta Store dice que podría salir En torno al 14-15 de mayo Y yo creo que puede ser una fecha Bastante cierta porque La idea sería quizás sacar este juego Y que coincida con alguna temporada O con alguna mitad de temporada nueva Del Warzone Porque recordar que actualmente Las temporadas están sacándolas Prácticamente siempre el día 15 De cada mes más o menos Por ahí Suelen ser los miércoles Entonces, bueno Puede variar un poco Pero la semana del 15 Es cuando sacan temporada nueva Por así decirlo Bueno, el viejo Gulag, chavales Qué recuerdos, ¿eh? Esto, como os digo Al final es Warzone 1 Pero con mecánicas del 2 Y además vas a poder traer Las armas del 2 que tengas subidas aquí Pero bueno El caso es eso Que de momento Fecha global Para todo el mundo No se sabe Y la fecha, como os digo Que se rumorea Para que podamos jugar La gente, pues, de España De Europa en general Y de Sudamérica Sería en torno a 14 de mayo más o menos Pero no se sabe, ¿vale? Así que, bueno De momento es la información Que tenemos Y de hecho Justamente creo que fue Ayer o antes de ayer Anunciaron que van a meter Nuevos mapas de multijugador Con las temporadas nuevas Y de hecho Han anunciado que Va a estar disponible O ya está disponible Shoothouse Porque hemos conseguido No sé cuántos millones De predescargas O de reservas Mejor dicho, ¿no? Porque ya sabéis que tú En la Store Tanto en Google Play Como en App Store Tú puedes pre-registrarte Para el juego Es decir Para que te avise Cuando esté disponible Y se descargue solo, ¿no? Y de hecho Al hacer esto Pues obtienes recompensas adicionales Y también, como os he dicho Desbloquear recompensas Para toda la comunidad Como es el caso de Shoothouse, ¿no? Además que como os digo Este juego O sea, está unido Al Warzone 2 Porque coinciden las temporadas O sea, ahora mismo Por ejemplo Este gameplay que estáis viendo Es de la temporada 2 Reloaded O sea, también meten balance de armas Meten contenido O sea, es Básicamente van de la mano Lo único que el mapa es diferente Y las mecánicas son un poco diferentes, ¿no? Pero realmente son dos juegos Que están totalmente unidos, ¿no? Y lo que os digo Pues el tema del pre-registro Está muy bien que lo hagáis Porque según este Se os va a descargar Os van a dar recompensas Y encima contribuís Para más recompensas Para la comunidad Así que todo el mundo Mirad la historia A ver si veis Warzone Mobile Y pre-registraros Y luego también La gente que me pregunta ¿Cómo se puede jugar este juego? Como está haciendo esta persona Porque se le ve que tiene lag Y está jugando al juego, ¿no? Yo por ejemplo Ya os lo expliqué muchas veces He probado a intentar jugarlo Porque ahora mismo Solo se puede jugar en Australia, ¿no? Y la única opción Para poder jugarlo Es unirte a alguien Que sea de Australia Y que él busque partida ¿Por qué? Porque si el juego detecta Que tú tienes mucho pin Aunque entres con una VPN Al juego No te va a dejar buscar partida Entonces la solución Es que os invite a alguien Y busque el partida De la región Que está disponible Por ejemplo Ahora solo es Australia Pero cuando salga Por ejemplo En Sudamérica Y en España Pues tendría que invitaros A alguien de esos países, ¿vale? Para que me entendáis Si por lo que sea A lo mejor no funciona en México Por ser de Norteamérica Entonces, bueno Veremos qué es lo que pasa Pero para la gente Que tiene la duda Pues ahí está, ¿no? Y de hecho He estado bicheando un poco más He estado investigando un poquito más Alrededor del juego De cómo va el rendimiento Y todo eso Porque recordad que el juego Tenía unas Bastantes críticas En el sentido de que Solo funcionaba bien En iOS En iPhone, ¿no? Y por lo visto Están trabajando Y de hecho lo han dicho En la entrevista En que el juego vaya mejor En rendimiento Para múltiples móviles Porque al final La gracia del juego Es que sí Por ejemplo En este gameplay No sé en qué gráficos estará Pero se ve bastante bien Para ser un juego de móvil, ¿no? Pero la gracia del juego Es que Para que sea un éxito Y que todo el mundo pueda jugarlo Se necesita que vaya bien En muchos móviles En móviles no tan buenos Porque sí Evidentemente este juego Va a ir bien En un iPhone 14 Por ejemplo Yo que sé, ¿no? Pero claro Hay gente que a lo mejor Tiene móviles un poco más baratos Y estaría bien también Que le funcionase Para que puedan jugar Por ejemplo Esto pasa con juegos Como puede ser el Free Fire Que es un juego Que funciona en cualquier móvil Como hasta en una calculadora casi Y todo el mundo lo juega Básicamente por eso Porque es un juego fácil Y porque todo el mundo Lo puede jugar Entonces Por lo visto Ya están consiguiendo Que funcione mejor En diferentes dispositivos Por ejemplo En Android Con algunos procesadores De Snapdragon nuevos Y tal O no tan nuevos Parece que el juego Va bastante bien Por lo que han dicho Así que la gente Que tengáis en teoría Un móvil Relativamente nuevo No de lo mejor De lo mejor Pero relativamente nuevo Debería ir bien el juego Así que bueno Esto lo van a ir mejorando Igualmente, ¿vale? Por eso no sacan el juego De manera global todavía Porque número uno No quieren petar los servidores Y número dos Están trabajando En que el juego Funcione mejor En diferentes móviles O dispositivos También evidentemente Se podrá jugar en tablet Supongo que para jugar Al máximo nivel La gente jugará en iPad Bueno, un tablet bueno, ¿no? Que es lo que se suele hacer En competiciones y todo eso Pero bueno, al final También estará la posibilidad De jugar en emulador Seguramente Así que yo ya veré O sea, yo intentaré jugar En emulador Y si no, pues Lo jugaré en un tablet O un iPad o lo que sea Yo mi intención Para la gente que pregunta Es traer gameplay De este juego Porque encima Lo bueno que tiene Como os he dicho antes Es que todo lo que tengo En Warzone 2 Se puede importar De este juego O sea, yo puedo jugar Con, yo que sé Con la Lachman Fusil Con la MP5 Porque tengo el Orión O sea, aquí tengo todo Mis skins que me compro En la tienda Se comparte todo O sea, yo puedo ir Con la skin que subiré hoy De Ghost, de Dorado Con mi Lachman A máximo nivel Con el Orión Y con lo que yo quiera Con el modelo de arma Que yo quiera O sea, todo se comparte Entonces está muy bien Porque además Este juego también Para la gente que no tiene el multi Esto lo he dicho muchas veces De Modern Warfare 2 Que se sube muy rápido De armas ahí y tal El nivel Pues lo que podéis hacer Básicamente Es jugar al multi Como está conectado Del Warzone Mobile Que va a tener multi también Ya os lo he dicho O sea, va a estar Shoot House De hecho hay ejemplos por ahí De multijugos Si queréis buscar De Scrapia y tal No va a ser un multijugador Tan completo como el de Modern Warfare 2 Porque el foco principal del juego Es el Battle Royale Pero está guapo Porque vas a poder subir armas En ese modo de juego Entonces La idea como os dije la otra vez Y como os estoy diciendo Es ir a ese multijugador Y como está conectado El tema de la experiencia Y proceso compartido Subís armas En el multijugador de Warzone Mobile Y luego las tenéis subidas En Warzone 2 O en Warzone Mobile Así que Dos por uno, ¿no? Y además Como el juego es gratuito No hay que pagar absolutamente nada Así que Bueno, pues Está bien Porque no va a hacer falta Tener el multijugador de Modern Warfare 2 Para poder subir relativamente rápido armas Aunque bueno Haciendo contratos en el Battle Royale También sube rápido Pero bueno Para la gente que quiere algo rápido Y que tiene poco tiempo para jugar Pues está bien Es otra forma, ¿no? Y además Yo tengo muchas ganas de este juego Porque Debido al estado de Warzone 2 Ahora mismo Que sí Que van a meter rank Y tienen que hacer más cosas Creo que Sinceramente Este juego Puede ser un éxito Y puede salvar En general Lo que es el juego En la saga Por así decirlo La saga Warzone, ¿no? Porque Ya hemos visto que Tanto en jugadores Como en visibilidad El juego ha caído mucho Y fijándonos en lo que pasó Con Coz Mobile Hace tiempo Aunque ahora mismo Coz Mobile No está con tanto éxito Como antes Creo que puede levantar Mucho el tema Y creo que Warzone Mobile Puede ayudar a Warzone 2 Muchísimo Así que nada Chavales Es todo Con lo cual Pues un pedazo de me gusta Favoritos Y visebre más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!